Este programa consiste en traer los libros a espacios no convencionales donde se puedan vincular los libros de una forma muy tranquila con los niños. Los niños cuando ven que los libros empiezan a nadar por toda la piscina se ríen, se sorprenden, los persiguen, los empiezan a leer. Lo más chévere es que esto no es soja, es como un flotador. Entonces cuando tú lo hundes, esto no se te moja. Poder leer en la piscina es una lectura muy bonita porque uno se puede divertir. Es una lectura bonita para poder aprender. Me gustó mucho leer los cuentos porque son muy bonitos y también son muy productivos. Me parece genial, me parece algo nuevo, innovador. Y la idea de que se puedan mojar mientras que se divierten en el agua, muy bonito, muy bacán. Yo invito a los niños que vengan aquí a leer a esta piscina. Yo les invitaría a que vengan a leer aquí todos para reunirnos y poder leer uno por uno. Niños, por favor, vengan acá a Los Tamarindos porque es muy divertido. Y no es porque tiene muchas piscinas, sino porque también tiene un grupo de lectura para leer en la piscina.